bueno chicos bienvenidos nuevamente a un nuevo gameplay a ver es que aquí es para otra cosa es que se me ha olvidado aquí es para otra cosa cracks es que en gta san andreas tu pisa alt para caminar lento aquí automáticamente camina lento al menos que toque al menos que toques perdón que toques la tecla shift y ahí automáticamente sube la velocidad de movimiento no vaya tremenda f me comido cracks bueno chicos estamos aquí nuevamente gta 5 quizás estés pillando de que el juego me va mucho mejor es que cambie perdón que me estoy arrimando para adelante ahora sí es que cambie el procesador ahora tengo un fenón x6 10.000 10.000 vaya un fenón x6 10 55 te cracks de 6 núcleos y 6 hilos le puse un poco de velocidad y bueno va mucho mejor sinceramente mucho pero mucho mejor que el atlón que está usando la verdad se nota bastante la diferencia en la velocidad se nota muchísimo en se nota muchísimo ahora va mucho mejor la verdad mucho pero mucho mejor claro que sí va mucho mejor cracks claro que sí va mucho mejor sinceramente se siente muy pero muy diferente el juego la verdad siente muy diferente el juego en serio qué daño el carro en el carro chicos ok qué vamos a hacer hoy pues vamos a ver vamos a pasar unas misiones que sinceramente no pasan misiones y me comentaron de que para subir un poco de nivel acá hay que pasar misiones no ok tengo arma a ver un momento ahora sí tengo arma ahora sí tengo arma tengo arma mira conseguí un crack hola como andas crack robamos subete vámonos hombre que guapo de coche no está en pausa ahora sí bueno cielo me han dicho que conduces de lujo conoces el club estoy patata la santa que dice sabes cómo manejar un avión ni idea ni idea la verdad a ver no voy a mentir ni idea chicos ni idea en serio no voy a mentir ni idea en serio uy 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 uff hombre este crack maneja muy bien en serio este crack maneja muy bien la verdad uy no 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 vaya neck cosas de neck chicos a ver no estoy en vivo no estoy transmitiendo porque tengo problema en mi conexión no sé qué está pasando llamé escribí me dice que está completamente normal edad bla bla pero hombre no entienden bien lo que está pasando lo que está pasando es que tengo pérdida de fotogramas que son ocasionados por la latencia que tiene el internet me imagino que será muy baja y por esa razón tengo pérdida de fotogramas porque no tiene una constancia en la subida 6 7 baja 5 sube a 7 8 baja nuevamente a 2 a 1 mega 3 mega 5 mega 4 mega y así se la pasa obviamente que es una pérdida de fotograma brutal y es imposible que yo me ponga a hacer un en vivo con esos fotogramas perdidos así o sea se ve demasiado feo o sea el internet de subida va rey mal rey mal no sé qué está pasando yo hago el text y me indica que está en 22 23 24 megabytes de subida pero cuando me pongo a hacer un en vivo me pongo a probar se pone medio tonto se pone medio tonto y empieza a perder fotogramas empieza a hacer un montón de cosas realmente no sé qué hacer porque hago la prueba y me indica que o sea que todo está bien o sea no sé qué hacer la verdad no sé qué hacer uff casi se lo lleva la verdad no sé qué hacer o sea yo hago la prueba y me indica que todo está bien que no pasa nada pero sinceramente chicos que va rey mal que va rey mal sinceramente va rey mal no sé qué está pasando pregunté escribí mandé fotos me dice que está bien mira sinceramente no sé qué hacer la verdad ¿qué dice el crack? mira te voy a dejar en un caso y tú tienes que sacarlo de ahí vale vamos vamos allá me va a dejar ay amigo mío me tengo que robar un avión este crack ay amigo me voy a llenar de estrellas no puede ser este me va a llevar al suicidio este me va a llevar al suicidio chicos a ver un momento voy a bajar aquí el volumen de esto allá va cracks ok ahora sí a ver un momento aquí también ajustes volumen sonido volumen de efecto no puede ser me he movido creo que aquí está bien ok no esto es increíble yo sabía que le iba a hacer yo sabía que le iba a hacer yo lo presentía na 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 vamos vamos no sé cómo manejar esto no sé cómo manejar esto pero bueno no sé cómo manejar esto pero bueno cómo se maneja cómo se maneja esto no cómo me elevo cómo me elevo cómo me elevo no sé qué hacer no sé cómo elevar el avión no amigo no es que no sé qué hacer no sé cómo se maneja na chicos increíble dios esto es increíble en serio esto es increíble no sé cómo se maneja la verdad no sé cómo se maneja no se ha parado bueno a ver pillamos otro coche no sé cómo se maneja en serio no sé cómo se maneja el avión a dormir ahhh ahhh bro bueno bueno esto es lo que hay ¿no? esto es lo que hay no importa esto es lo que robamos esto es lo que hay tenía 16 dólares vaya pero qué pobre no el crack a ver esto es muy lento en serio qué tortuga nada pegado aquí nada viene la policía esto es increíble por favor por favor baja 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 que viene la policía baja chao eso es lo que voy a hacer no puede ser no puede ser cálmate crack cálmate hombre en GTA 5 online sinceramente que la policía es brutal la policía es brutal la policía es re complicada re mamona pero bueno no vamos a escapar de esta gente hombre dos estrellas pero ¿qué estoy haciendo? o sea apenas apenas estoy entrando y estoy moviéndome acá y ya me dices que tengo ay amigo pero solamente lo que estoy evadiendo ustedes estoy evadiendo ustedes mismo Manolo anda que te den crack vamos vamos esto es increíble en serio de verdad me siento re mal por no poder estar haciendo en vivo cracks no puede ser no puede ser no puede ser hombre primera persona se debe ver chulo ¿no? uff que guapa se ve primera persona ¿no? que guapa se ve primera persona en serio se ve demasiado guapa primera persona que belleza ok ok Manolo vamos a escapar de estos polis cracks uy uy uff casi eh casi no puede ser no puede ser viene uno por aquí que te den crack show ok nos estacionamos por acá uy 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 uff amigo bueno cosas que pasan ¿no? a ver adiós estrellas adiós estrellas uff bien 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 vamos ahora si cracks vamos a continuar vamos a comprar algunas armas y vamos a robar y vamos a robar no puede ser bueno bueno cosas que pasan ¿no? cosas que pasan cracks no importa esas son cosas que pasan en la vida acá vamos a robar que carajo mira que belleza ah bonito claxon vámonos vámonos qué belleza ¿no? qué belleza bonito claxon y este ¿qué dice? ¿qué quieres hacer? no ¿qué puse? puse repetición robar vaya puse repetición ¿quieres hacer? robar sinceramente robar uy amigo robar cracks robar vamos a robar vamos a robar ¿cuánta plata tiene? 8000 8000 8000 8000 8000 8000 $000 ¿no? muy importante hay que hacer money money cash cash está en pausa ah moricrox ¿cómo acepto la solicitud? ¿a quién online? a ver moto online lista de partida creadores opciones buscar abandonar cambiar personaje amigos aquí perdón solicitud vamos me envía una solicitud aceptar tenemos un crack acá no puede ser no puede ser no lo pillé no lo pillé no lo pillé no lo pillé la verdad no lo pillé hombre que belleza ¿no? no sé pero me siento demasiado chulo en este juego que belleza la verdad que belleza bueno vamos a robar tiendas vamos a ver que carajo ¿y esto qué es? ¿qué le pasa a estos cracks? como anda nada loco ¿cómo anda ese? lo que así como anda ese lo que alguien pasa por una tienda para comprar Esteve Por favor No, no, no No, no, bro, ¿qué haces? Está en pausa No sé qué estará haciendo, cracks, pero bueno Hombre, qué guapura, realmente me encanta muchísimo Creo que se nota la diferencia En el rendimiento del juego Ya que ayer Uf, amigo, ayer, justamente ayer cuando grabé Y edité el gameplay El gameplay, perdón, el gameplay anterior Sinceramente que No lo voy a negar Me iba entre 28, 27 25 FPS Ahora me va fijo a 50 FPS 57, 60 50, 40 y tantos Pero o sea, no Baja tanto, o sea, 20 Sinceramente que 20 FPS Es brutalísimo, jugar a 20 FPS Es brutal O sea, es re complicado jugar a 20 FPS Yo digo que 20 FPS Es lo menos Lo menos Lo menos cómodo, sinceramente Es demasiado incómodo jugar ¿Qué le pasó a este crack? A 20 FPS Respeto a todo aquel que juega a 20 FPS La verdad Es re complicado jugar a 20 FPS Compramos esto Sí, por favor Un poquito más Gracias, crack Bueno, el desplazamiento de la sociedad Es inevitable, amigo Espero que estés listo Te voy a ir bien Este crack Ah, mira, mira Vamos, hombre Estos cracks Tienen unos coches Increíble, ¿no? Estos cracks Tienen tiempo acá, eh A ver Está escribiendo ¿Qué dice? Tengo cuatro mensajes A ver Correos Cuatro correos Solicitud Salto de paracaída Vamos, chicos Vamos ¿Será problemas de mente o qué? Apunta al vendedor Bienvenido ¿Dónde está? Esta área es para empleados La plata, Manolo No Es que se va, Manolo Es que se va Oh, my God ¿Qué es eso? Es que se va, Manolo Es que se va, Manolo Vacía la caja Ah, ¿se puede vaciar la caja? ¿Cómo lo hago? Aprieta E No me deja No puede ser No 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 Es que me mató él Es que me mató él Esto es increíble Me mató él Esto es increíble, la verdad Me mató Qué mala suerte, chicos Se me mató él Mira, mira A dormir No No ¿Pero quién? Ay, no puede ser No puede ser Qué mala suerte tengo En serio Qué mala suerte tengo En serio Iba bien todo Y estaba entrando En En ambiente Sinceramente estaba entrando En ambiente La verdad No puede ser ¿Quién me está matando? Este es increíble Este es increíble Este Este no sé por qué hace eso Reapareciendo No hay que esperar Me ha movido del sitio Ay, qué, qué, qué me dispara Qué, qué, qué Qué me dispara A ver si lo consigo Ok, me han matado Aquí en la esquina ¿No? Mira, mira Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene No puede ser Nah, qué blindado, loco Mira Mira Qué belleza Uf Vamos, Nolo Que nos reventamos Qué locura, loco Qué locura Pero qué estoy haciendo Pero qué estoy haciendo Eso es un pelotudo DJ Marcos No puede ser Cuidado, cuidado Manolo Uf Listo otro Vamos, vamos, vamos Se armó una limpia Se armó una limpia Cracks No, pero me han dejado No puede ser Me han dejado ¿Pero qué haces? Nah Me mató al poli ¿Pero qué haces? Me entiendo Qué está haciendo Yo estoy tranquilo Matando a los polis Y él llega No entiendo No entiendo Qué le pasa Ux Se me fue Se me fue la mano La verdad A ver Vamos a buscar Un coche Que necesito robar Necesito robar No puede ser Qué malo soy En serio Uff Uff Amigo Casi Toma Vamos Vamos No La llanta La llanta No No Brother Mira la policía Mira la policía A ver Viene uno aquí Al frente Toma Es que se mueve Muchísimo En serio Ah mira Mira Ahí va el crack Con el convoy Ahí va el crack Con el convoy Con el camion Sota ese No Va persiguiendo A otro Va persiguiendo A otro Uff Problemas de neck No Ahí por allí Un poco de fallo De conexión Y una llanta Reventada Por lo que veo Ah no Es el parachoque No entiendo Diamante Diamante Dios mío Tengo que reventarlo Tengo que reventarlo Diamante me tiene La vida triste Diamante me tiene La vida triste En serio Diamante ha muerto Diamante ha muerto Diamante ha muerto Diamante ha muerto Que pasa Pero es una locura No Es una locura Que desmadre Que caos A mi le iba a diamantes No Cuidado Mándalo que me atropella Ah no Ese es el crack Ese es el crack No Vamos Vamos No Me he bajado Manolo ¿Qué te pasa? Yo que te estoy haciendo Manolo Esto es increíble Esto es increíble En serio Esto es increíble Pega muy bien La verdad No puede ser Este aparece Por todas partes En serio Pero que pesado Que pesado El diamante este Que pesado En serio Que pesado Que pesado El diamante este En serio Bájate 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 Que pesado El diamante Vamos a ver Si lo conseguimos Que pesado El diamante En serio Que pesado El diamante Vamos a ver ¿Será que lo conseguimos? Esto frena lento Vamos a ver Vamos a buscarle Vamos a buscar Al diamantillo Ah bueno Me imagino que ha cogido Por su lado No No Mira Ah mira Ahí va el crack Vamos 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 Sube 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 Ahora tengo Tres estrellas Espectacular Por buena gente Tengo tres estrellas No Amigo ¿Qué estás haciendo Loco? Oh cuidado Cuidado Oh cuidado Uff No Ay Dios Que piloto ¿No? Que piloto No sé ni como lo hice La verdad Vamos 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 Uff No Puede ser Es increíble Vamos Vamos Amigo Que estoy reventando El coche La verdad Tres estrellitas Está re complicado Ver de acá Vamos a ver si podemos No Por aquí no es 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 Bueno Ahí vamos Ahí vamos ¿Qué quieres? Vija loca Nada Me ha visto No puede ser No puede ser No puede ser Me ha visto Vamos 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 No No Vean muchas policías En serio Aparecen por todas partes Es re complicado La policía Acá Aparece por todas Por todas partes En serio Por todas partes Aparecen No No Por aquí no es Eso Métele Métele Vamos Esto no aguanta La verdad Esto está Que se revienta Chicos Esto está Uy ¿Qué pasó eso Poli? Esto está Reventado A ver Vamos a coger La autopista La autopista No, 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 no Pero me ha dado fastidio En serio Es que oficio Mira, le está llamando a tu mamá Crack Está llamando a tu mamá Crack No, ahora aquí no es Bueno, bueno, bueno Por la parte de abajo Si puedo Por la parte de abajo Si puedo Acá puede ser Me ha pillado No puedo ser Ahora si estoy jodido Cuatro estrellas Cuatro estrellas Cuatro estrellas Ahora si estoy jodido Vamos Autopista Uff Quita Crack Esto no aguanta Voy a tratar De hacer Lo mejor posible Vamos Cogemos autopista Y tratamos De evadir Las cuatro Estrellas Vaya Que complicado En serio No, loco Demasiamos policías Nah Si logro escapar Es una locura Si logro escapar Este es épico Si logro escapar Lo veo re complicado ¿No? Pero bueno Vamos a ver Si podemos escapar Uff Me han pegado No No Vamos 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 Quita No puede ser Estoy reventado En serio Estoy reventado Ya no aguanto Corre, corre, hermano Corre No, es que se va No puede ser No puede ser No, pega muy bien Pega muy bien La verdad Pega re bien En serio Pega re bien Pega demasiado bien La policía Es re complicada En serio Es muy difícil De escapar De la policía Con cuatro estrellas De acá De GTA V Online Es demasiado difícil Demasiado difícil La verdad No será difícil A ver Ibamos a hacer misiones Pero bueno Ven, ¿Dónde está? Ah, míralo Apunta al vendedor Nada, ya me he quedado Sin balas Dale, 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 dale Dale, dale, dale Apúrate, manolo Apúrate Que se me va la vida Crack Está bien cagado Míralo la cara Está bien cagado Vamos No, pero ¿Quién dispara? Es re complicada Apuntar así Mulo, pero ¿Qué haces? Ah, mira Sombra aquí Por la parte De la playa ¿Será que pudo escapar? ¿Será que pudo escapar? Nah, lo veo imposible En serio ¡No! ¡No, amigo! ¿Qué acabas de hacer? No lo digo por este crack Lo digo por el policía Que se llevó Al civil, ¿eh? Por eso lo digo Creo que ya valió Creo que ya valió Es lo que me dispara Eso es increíble Vengas muy bien En serio No puedo subir Uff Toma Nah, loco Quedó vivo Bueno, bueno Le di Lo importante Es que le di ¡No! ¿Por qué coño Hizo eso Ese policía? ¿Cómo? Mira esta casa Con todos los coches Acá aparcaditos Hombre, me llevo uno, ¿eh? Me llevo el negro, crack Lo siento Llevo este Lo siento, crack ¡No, amigo! Sube, sube, sube Sube, sube ¡No, no! ¿Están reventando? Mira como es para Loco Uff Que bueno, ¿no? ¿Esto qué es? Toma ¿De qué vas? Uff Cuidado Cuidadito, ¿eh? Cuidadito Perdón que Que tengo un vecino Un poco Un poco bulloso, cracks ¿Cómo se ve esto En primera persona? Quítate Que no veo Vamos Quítate Que no veo, crack Vamos, vamos, vamos Aloco Que golpe Que golpe La verdad Nada Que desastre Esto ha sido Un caos En serio Está reventado el coche ¿Qué coño? Suena un poco feo, ¿eh? Suena un poco feo La verdad ¡No! Que policía tan mañoso En serio Que policía tan mañoso Vamos, vamos, vamos Como que sí podemos No, amigo ¿Qué ha sido eso? No le he pillado No le he pillado Vamos, vamos, vamos Vamos que sí puedo Vamos que sí puedo Tengo dos llantas Reventadísimas Pero sí podemos No creo No, no corro mucho La verdad Buenas noches, crack Que se muevan Manolos Estás viendo que la cosa Está complicada Allá atrás Ay, pensé que eran policía Ya le iba a atropellar En serio Pensé que eran policías Esto no aguanta Esto no aguanta Lo han salvado Hombre, la policía Es muy inteligente Acá, ¿eh? No puede ser ¿Qué estoy haciendo? No, 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 no No puede ser ¿Tengo que aceptar eso? ¿Cómo lo acepto? No, no puede ser Ah, está reventado esto Esto no sirve Esto no sirve Esto no sirve En serio No, no, no Cuidado que me revientan Uf, la hemos colado No sé cómo Pero la hemos colado No sé cómo Pero la hemos colado Toda velocidad Toda velocidad Toda velocidad Toda velocidad Toda velocidad Uf, amigo Llevo rato aquí Tratando de evadir A la policía Pero no puedo, ¿eh? Es re complicado En serio Sabe muchísimo Es muy inteligente Ahora sí Lo he logrado Creo No Tenemos por aquí Vamos Vamos ¿Cómo acepto? Ah, ok Envía, a ver Aprieta flecha arriba A ver que me invite Vamos a esperar que me invite Vamos a esperar que me invite Aprieto flecha hacia arriba ¿Qué es esto? Lista de actividades Martín, invitación Eh, vamos a... Martín ¿Se llama Martín? ¿Se llama Martín este crack? ¿Es él? A ver Sí, que sí Era lo único que me parecía Era lo único que me parecía En serio Bueno, 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 bueno A ver ¿Y esto a dónde me lleva? Ah, carreras ¿Cómo me salvo? ¿Quién es este? Vamos sin salir Hombre No es lo que estaba buscando ¿Carreras? Estoy reventado ¿Esto qué es? ¿Mensaje? Correos Ah, mira, mira Aquí lo tengo Es esto Mandé invitación De nuevo crack Moincrox Se llama el crack Ok, ahora sí Ok, ok, ok ¿Qué carajo? No sé a qué coño Me he unido Pero bueno Me he unido a algo No sé a qué coño ¿No? Pero bueno A algo Me he unido Sinceramente Vamos, vamos Hombre, qué guapura La verdad Qué guapura La verdad Qué guapura ¿Esto qué es? Has pagado 75 Por los gastos Ah, amigo Pago impuesto Por mis propiedades De paso De paso Pago impuestos Ah, mira Mi coche Es mi coche Manolo Hombre, está bonito Ese coche ¿En serio? Como suena esa belleza ¿No? Como suena esa belleza Mira este crack Vamos Uy Uf, amigo No Que me maneja ¿No? Me va a reventar El coche Pero bueno Me va a reventar El coche Pero bueno Llevo 40 minutos Acá Uf Eso es increíble 40 minutos Cracks 40 minutos Y no he parado De Maneja bien De matar gente No he parado De matar gente En serio Que locura Que locura Bueno policías Y cosas así Vamos a buscar Mis autos Vamos a buscar Sus coches Estoy aumentando De nivel Estoy aumentando De nivel Perdón Perdón Que ya me he equivocado A ver Voy a nivel 3 Vaya Que nivelazo ¿No? Que nivelazo Cracks Pero bueno Algo es algo ¿No? Uy 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 Estoy leyendo El chat Estoy leyendo El chat Ok Vamos a buscar Su coche Y vemos Que pasa ¿Habla este inglés? Este crack No Manolo Reventados Esto es increíble Entiendo que dicen No Pero bueno Ok Chicos Bueno chicos Creo que hasta aquí Hasta aquí Este Gameplay De GTA V Online Vaya Es una locura Aún sigo sin entender Todo ¿No? Pero bueno Allí vamos Cracks Allí vamos poco a poco Pero aún sigo sin entender La verdad Sigo sin entender No es joda Sigo sin entender Allí vamos Ah mira Aquí ¿Este quién es? Ahora Raúl Aqui Es la Este carro Este carro vuela Uff amigo que peligro este carro Este carro En las manos equivocadas Es una bala Es una bala sinceramente Este coche es una bala Este coche es una bala Este coche es una bala la verdad Este coche es una bala No Esto es increíble Es que es inevitable Lo de la policía No, mira Se ha caído Subí a nivel 3 Iban los pandilleros La gente Qué locura esto En serio, qué locura esto Está re bueno Pero que me vuelvo un culo No, cuidado Cuidado, crack Cuidado, que te revientan Loco Vamos, vamos, vamos Uff amigo Policía, ¿dónde viene la poli? Ahí viene la poli Ya no tengo balas Ya no tengo balas No puedo perder A los pacos Nada, la llanta Las dos llantas Las Esto es increíble No, amigo Creo que estás haciendo Loco Va a reventar el coche No sé cómo puede robar así Con esos Rines Está Está reventadísimo El pobre Lamborghini ¿No? Está reventado No Le he dado la cabeza Al civil Nada puede ser Otro coche Crack Otro coche Se le complica Escapar de la policía Escapamos de la policía Y nos vamos Vamos a escapar Vamos a escapar Escapamos de la policía Ahí nos vamos No puede ser Expliquen eso No puede ser Me mató desde el coche Me mató desde el coche Loco Me mató desde el coche Me mató desde el coche Re contra F En serio ¿Esto qué es? No, cuidado Es un hijo de Su grandísima No, porque policía tan delicada ¿No? ¿Qué policía tan delicada La verdad Tattoo No, que te den Crack Olvídalo Que te den Que te den Vamos a sacar ¿Qué hay acá? ¿Esto qué es? Ah El logo es de Tattoo Ya comprendo Ya comprendo El logo Es de Tattoo Bueno chicos Hasta aquí Este gameplay De hoy Hasta aquí Este gameplay Nos vemos Próximamente En los nuevos Gameplay De GTA 5 Online Que bueno Que se ha vuelto una locura En serio Esto aquí es un caos Chicos Esto aquí es un caos Así que bueno chicos Cuídense mucho Los quiero Nos vemos prontito Disculpen un poquito No poder estar en línea Se me sale de las manos Mi conexión de internet Está re mal Muy pero muy mal Cracks Así que bueno chicos Cuídense mucho Los quiero Chau 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 Gracias.